Nos vamos a ir hasta Camarillas y en este caso para conocer las actividades culturales que han programado desde la Asociación Cultural Camerón, que bueno, pues habitualmente en agosto realizaba esas actividades relacionadas con las andadas, las comidas de hermandad, pero han apostado, han decidido crecer. Fíjate, mientras contábamos que en algunos sitios la cosa está un poquito más parada, ellos han decidido hacer un poquito más. En este caso, hablar un poquito de la historia, poner en valor Camarillas, pero bueno, mejor que contarlo yo, que nos lo cuente el presidente de la Asociación Cultural. Está con nosotros Luis Miguel López. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de contar a todo el mundo las cosas interesantes que tenemos en nuestro pueblo y poder difundirla. Para nosotros es un gusto y además, pues eso, que nos parece muy interesante el hecho de que la gente quiera poner en valor su localidad. Oye, háblanos primero de lo que se hacía hasta ahora y ahora entramos en las novedades de este año. ¿Qué es lo que solíais hacer en verano? Bien, nuestra Asociación Cultural, que ya va camino de los 30 años, desde siempre, pues bueno, ha intentado mantener vivo el pueblo en verano, ha realizado actividades de ocio para que la gente nos juntásemos, hiciésemos un poquito de fiesta y poder reunirnos en esas fechas que estamos todos allí. Y alrededor de todo eso, pues también se han ido haciendo actividades culturales, sobre todo, pues de recuperación del patrimonio. Tenemos una gran cantidad de monumentos y cosas que valen la pena recuperar. Hemos hecho también muchas veces limpieza de los entornos alrededor de los monumentos, el mantenimiento de todos estos espacios, actividades para niños, en fin, intentar darle un poco de vida al pueblo y que nos sirva más a nosotros como punto de encuentro y de diversión. Bueno, y no teníais suficiente que este año habéis decidido, pues vamos a dar el doble mortal con tirabuzón y vamos a hacer un montón de actividades más. ¿Qué es lo que nos proponéis este año? Sí, este año la verdad es que teníamos una idea un poquito loca, que al principio nos parecía que era poco factible, y pensamos que, bueno, aparte de recuperar los monumentos, monumentos que son evidentes, aunque desgraciadamente algunos están en ruina o amenazan con estarlo, pensamos que una idea que todavía no habíamos investigado era la de recuperar personajes ilustres que muchos de nosotros, incluso aunque seamos de camarillas, los desconocíamos. Entonces, bueno, después de un trabajo de documentación de meses, buscando todo aquello que estuviera relacionado con la historia de nuestro pueblo, pues fuimos encontrando personajes realmente interesantes y quisimos darle una presentación un poco más especial. Pensamos en una recreación histórica y para ello trabajamos un guión basado en esa documentación histórica que hemos recuperado y nos pusimos manos a la obra, como novatos que somos todos, intentando presentarlo de la forma más digna posible. Afortunadamente, tuvimos también nuestra hada madrina en la figura de Encarna y Teresa, que nos ayudaron con la indumentaria y nos hicieron sentir, en cuanto nos pusimos los trajes, pues un poquito más los personajes que íbamos a presentar al pueblo y a todos los que vinieran a visitarnos. Y ese fue el origen de esta visita teatralizada, que esperemos que no sea la única. Bueno, contrasteis creo que además con el asesoramiento de la Fundación Bodas de Isabel, y aquí estamos hablando de palabras mayores a la hora de recreaciones históricas. Sí, sí, efectivamente. Fueron ellas las que pusieron el punto de calidad en la presentación de nuestros personajes, que terminaron de poner la guinda al pequeño pastel que preparamos. Sin su ayuda, desde luego, no hubiera quedado tan bonito, por supuesto, y estamos muy agradecidos porque fue una colaboración totalmente desinteresada desde el principio y con mucha ilusión, por su parte, al ver que quedábamos tan verdes en estas vidas. Oye, ¿qué personajes habéis puesto en valor? Cuéntanos esa historia que se cuenta en la recreación y en la visita. Bien, en esa primera recreación quisimos hacer un pequeño resumen de toda la historia, desde la reconquista y constitución de Camarillas, como una de las aldeas de la comunidad de Teruel, y hasta el siglo XIX. Es un periodo muy largo, pero en ese periodo, aparte de ofrecer a todos los camarillenses y a nuestros visitantes una síntesis de la historia y poner los cimientos sobre futuras acciones, quisimos destacar dos personajes fundamentales que, bueno, hemos descubierto algunos, teníamos algún conocimiento de ello, pero casi nadie lo tenía en profundidad. El primero de ellos, que fue un auténtico hallazgo entre la documentación que revisamos de la comunidad de aldeas de Teruel, fue un personaje que se llamaba Domingo Medina, que llegó a ser procurador general de la comunidad de aldeas de Teruel. Hay que pensar que a partir del siglo XIV y sobre todo en el XV, fue una institución muy importante y que prácticamente abarcaba la mitad de la provincia del actual Teruel. Pues bien, este personaje era vecino de Camarillas, llegó a ser, como digo, procurador general. Había varios procuradores en las diferentes divisiones administrativas, pero solo un procurador general. Domingo Medina fue, a finales del siglo XIV, procurador general de la comunidad. Y aparte, en un documento muy interesante, descubrimos que pidió jurar su cargo ante el prior de San Pedro el Hijo de Huesca. Era una institución, digamos, la institución más venerada desde el punto de vista jurídico de la época. Lo cual da la importancia de hasta qué punto, digamos, la comunidad de aldeas tenía una preeminencia en ese tiempo en el Reino de Aragón. Ese es el primero de esos personajes ilustres. ¿Quién es el segundo? El segundo es Pascual Barberán Gargallo, que fue uno de los primeros nobles que tenemos conocimiento que se asentó en Camarillas. Era hijo de Francisco Javier, que fue el que asentó la Casa Solas en el pueblo. Pero Pascual Barberán se hizo muy ilustre por dos motivos. El primero es que fue un partidario de la causa Isabelina y, bueno, prestó todo su apoyo durante las guerras carlistas y posiblemente, y fruto de ello, pues acabó decidiendo un reconocimiento que es la consecución de la orden de caballero de Carlos III. Es la más alta distinción que se concede en España hasta el momento y apenas unas decenas, no llegan a cien, eran los caballeros que podían formar parte de este selecto club. Además, no solamente un pequeño detalle por añadirlo, aparte de lo que supone llegar a conseguir esta alta distinción, él fue senador por la provincia de Teruel durante la legislatura de 1872 a 1873, siendo el máximo votado en estas elecciones, en unas elecciones que para concurrir habías de tener o bien ser parte de la nobleza, del clero, de alguna autoridad civil, o si no, ser uno de los mayores contribuyentes de la provincia, como era el caso de Pascual Barberán. Claro, a mí, ahora lo que me viene a la cabeza es a la hora de generar la visita o hacer una recreación, son personajes de épocas muy diferentes. Estamos hablando de unos siglo XIV y otros siglo XIX. ¿Esto cómo lo habéis compaginado? Pues, un poco, al final, improvisando. Era un poco difícil, pero el nexo de unión era como un viaje en el tiempo. En principio, el narrador iba a presentar la historia de Camarillas y iba a acompañar a los visitantes a lo largo del pueblo, señalando los diferentes monumentos, las diferentes etapas que transcurrían desde el siglo XIII hasta el llegado del siglo XVIII. Y, al principio y al final de este recorrido, intercalamos las escenas donde los actores podían recrear los personajes. Bueno, pues vamos a invitar a la gente a que conozca Camarillas, en este caso, y que vean todo ese movimiento cultural que realizan por parte de la asociación. Luis Miguel, muchísimas gracias por habernoslo contado. Y, lo dicho, cualquier propuesta, cualquier cosa que vayáis a realizar, contarnos lo que estaremos encantados, por supuesto, de darle voz y animar a la gente a que participe aquí en Aragón Radio. Muchas gracias a vosotros y animaros a todo el mundo a que conozca Camarillas. Y cualquier propuesta nueva que tengamos, desde luego, os la haremos llegar para que la difundáis y que el patrimonio que es de todos, pues lo podamos compartir. Será un placer. Luis Miguel, que vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias.